Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de hoy viernes 27 de octubre. Vamos a continuación con los titulares de Pacífico Noticias. El paro nacional campesino llega hoy a su cuarto día en búsqueda de soluciones concretas. Estamos aquí pacíficamente para exigir el cumplimiento de los acuerdos, la seguridad en los territorios. En el Cáucas empiezan a dar los primeros actos de represión de la policía. Estamos denunciando la detención de un compañero que hace parte de los manifestantes. Estamos concentrados aquí que fue detenido en el punto del caído. Entretanto, el presidente Santos anuncia proyecto de ley para tratamiento penal especial a 100.000 campesinos cultivadores de hoja de coca en el país. Yo no creo que ningún colombiano quiera ver a estos más de 100.000 campesinos que en el fondo han sido explotados por las mafias del narcotráfico. Y que hoy solo quieren una oportunidad. En el Alto Baudocho, Coay, temor en las comunidades luego de asesinato del líder indígena. La ola de terror no se detiene. El arzobispo de Cali rechaza los crímenes cometidos contra líderes sociales en Colombia. Tenemos que poner la mirada en lo que está sucediendo con los líderes en cuanto que ese es uno de los compromisos del cese del juego. El gobierno debe garantizar la seguridad de quienes viven en las zonas dejadas por las FARC, dice. El actor armado haya salido de los territorios y entonces los territorios queden expuestos a la rebatiña de otros actores armados. Darío Jesús Monsalve destaca participación ciudadana en los diálogos con el ELN en Ecuador. Celebran la decisión de Simón Trinidad, prisionero en Estados Unidos, de acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz. La FARC seguirá luchando por su libertad, dice en Cali René Nariño, vocero del nuevo partido. Compañero y camarada Simón Trinidad debería estar libre, debería estar en suelo patrio. La serie de maniobras de Rodrigo Lara contra el proceso de paz. Se parece indignante lo que estamos viviendo. Les presentamos un informe especial sobre uno de los adversarios declarados del acuerdo gobierno FARC. Nunca había visto un presidente tan abusivo por el poder como este. Perterece a Cambio Radical el partido con más militantes condenados por corrupción y paramilitarismo. Cataluña grita libertad y declara su independencia de España. Histórica decisión del Parlamento de esa nacionalidad. El gobierno de derecha de Rajoy prepara reacciones. Comunidades indígenas del Departamento del Cauca impulsan la recuperación de la tradición del trueque. Entendemos que es un intercambio de productos. Les contamos la historia. Este sábado tendrá lugar un compartir de saberes organizado por mujeres indígenas tejedoras del pueblo llanacón en Cali. Presentando su experiencia como tejedoras de proceso. En Cultura se inaugura la exposición sobre el barrio San Pascual en el Centro Cultural de la Ciudad. Es una exposición mostrando que nosotros tenemos una historia que no se puede perder. Es una forma de mostrar la necesidad de preservar la memoria histórica del sector. En Deportes la historia de la atleta del Guainía que tuvo que entutelar al gobierno para poder ser acreditada en los Juegos Súperate de Palmira. Es triste, ¿sí? Que saber que las personas que son encargadas, que son funcionarios públicos designados para tal fin, violen estos derechos tan fundamentales. La discriminada por tener discapacidad auditiva. Y a propósito de los Juegos Súperate, el Valle se corona campeón. Pacífico Noticias, nuestro camino, la verdad.